Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad en Michoacán Recalcó este lunes que todo integrante de la Fuerza Rural de Michoacán Que salga de su jurisdicción Será detenido y hasta consignado por violentar la ley Los que estén armados Los que salgan de su comunidad Los que no tengan conocimiento previo a la autoridad Van a ser detenidos Se les explicó Y por eso quisimos ir Todas las autoridades También estaba el coordinador de la Policía Federal Quisimos estar todas las autoridades Para dejarles el mensaje claro De que el que avisa no es traidor Los lineamientos están claros Se sujetaron a ellos Estuvieron de acuerdo En entrevista negó el resurgimiento de los grupos de autodefensa en el Estado Y dijo que solo se trata de personas que quisieron ingresar a las fuerzas rurales en municipios donde ya no había cupo para más Ya que deben ser dos elementos por cada mil habitantes No hay nuevos grupos armados La situación que aconteció Es que nosotros tenemos un número Calculado a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública De plazas que se pueden dar altas Ya hay lugares en donde quieren que sea un número mayor Y se les explicó Que no podemos hacerlo como fuente de empleo Y dar de alta absolutamente a todos Dijo que durante una reunión Sostenida con los líderes de la Fuerza Rural Y autoridades de instituciones policíacas, estatales y federales Se acordó además que no se detendrá a nadie en base a especulaciones o señalamientos sin fundamento Para Cuasar TV, Sandra Saenz